Cuánto yo te extraño, mi bella mujer Cuánto yo daría por tan solo verte otra vez Es casi ya imposible soportar la ansiedad O dejar de pensar, pensar en ti, tan solo en ti Me enamoré pero nunca imaginé Sufrir así por ti mujer Por tu querer y por tus ojos que no logro olvidar Estas grabadas que en mi mente tu sonrisa me detiene muy lentamente Por tu querer y por tus besos que se ponen con mi piel Si tan solo tú supieras que solo basta con mirarme Y te darás cuenta que mi corazón llora por ti Por ti mi corazón llora, mi bella mujer Sufrir así por ti mujer Por tu querer y por tus ojos que no logro olvidar Estas grabadas que en mi mente tu sonrisa me detiene muy lentamente Por tu querer y por tu querer y por tus besos que se ponen con mi piel Si tan solo tú supieras que solo basta con mirarme Si tan solo tú supieras que solo basta con mirarme Estas grabadasI Gracias por ver el video.